Este tema bonito que dice Y lo vamos a bailar con la versión Que tocaran los grandes pioneros de la música Solidera en Puebla El más sabroso Ellos que hicieron tantas cosas Al iniciar esa música sabrosa Va dedicado para la hermosa Nayeli Ahora si patrón Vamos a bailar con sabor El más sabroso Que linda te ves Cumbia Para Jazz de la Loma Cumbia Para Cintia Cumbia Vamos a bailar Y esa cumbia va a bailar la chacala Que linda te ves Tía Ahí va el recuerdo El más sabroso Oye el sabor Escúchala Que linda te ves Dice Bailando esta cumbia Que linda te ves Oye que sabor Que linda te ves Dice para el Sommer Su amor Geneto La Calle 8 Amor sabroso Alberto y Rocío Que linda te ves Que contigo Para echar mi mal Y su pequeño Jesús El más sabroso Muchachita Para Campanita Que linda se ve Siempre invitadas Jamás igualadas Lady Samurai La hermosa Laura Un balita Pequeño es para Nachunis Chicas bajas Del sabor Que atira y gobernable del sabor La hermosa Laura El más sabroso El porre el sabor Brenda Que linda se ve Esa rola Para Piria La despampanante El más sabroso Balupita Venga para las chicas Lexi Hoy Dice Que linda te ves Bailando esta cumbia El diabólico es su chica Lexi Tamari Llamas Claudia Que linda te ves Taques de guerra Sabros coqueros Ajá Un arroz o clave La mujer más hermosa Josefina De parte del Tony Con mucho amor En la sección primera Que contigo todos Quisieran siempre bailar Va la banda Sabrosa Tete Petzala Y Movoxfak Malditos aztecas Ignacio Waldo Tico Sabonay Chabancos De la 58 Tico del futuro Roca Cáscara Zombie Patotas Con la vida Que linda te ves El más sabroso Gise Muñequita hermosa Moviendo tus pies Tremendos solideros Chepo y Necky Yaren Corlojo Bebé Un bien pinteroso Y el botas Todos los tremendos solideros El increíble solidero Ahí ve el sabor Gep 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 Perros Gise Leemos sabroso y piojoso Su rocina roja cucharas Su rechamo carrito salas Queremos su migrazo Bien Miguel Martínez Es otro rollo Palos Que linda te ves Top y tubos El callejón Cumbia Papas limón Patlas Palportino limón Chito Palachito Sergio Y Reina Uriel Moviendo tus pies Para el caramelo Y Canecita Todos los gayvenes De la resurrección Miguel Miguelón Siéntate Seguimos de corazón Los amigos De la cupia Los pillines Este gozo Marco Ulises César Para mi esposa Karina El pequeño Alexis Lozano Vero Mis dos canalitos Chaco El Iván San Paulito Sonchi El increíble Sonido Samurai Moviendo tus pies Hasta mi compadre Roberto El Hueso Uno Y mi compadre El Hueso Dos El Papacitos De la Cumbia Bien 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 Desamosos Chicos Los chiquitos Tejados La más bicha Chicha Dady Los eside El más sabroso A ver Acordión Sabroso La hermosa luz De sabor El pibe Los dejo Jojulo Con pivo Vegeta Batos locos Los chingones del planeta, pico el tono y guajalito, ya le adicto al sexo chiquita, hasta la sección primera, que linda te ves, bailando esta cumbia, que linda te ves, el te saco es su princesita JG, que linda te ves, sin amor, va palota a Tlaxcala, moviendo tus pies, para Guillermo Yasmín, y todos caipanes, sonido de moledores y sus chocos sabrosos, balconejo, roc y negro tortas, dos muñecos de tenacico, pal padrinito el bebé con Pepe, Pepe Torres, el más sabroso Dime como se llama, como se llama, que linda te ves, muñequita hermosa Iván y sabor Guadalupe, el famoso tico, para Berres 7, Romero Vargas, fuera Mario y los chamacos de la 12, sabroso, el grillo de la Ocaseta, como la goza el grillo, el más sabroso Dime como se llama, que linda te ves, que linda te ves, que linda te ves, dice para todos los caifanes De la Rusia, el pituco Guillermo, y Yasmín, Aramelo Patito Bruno, Pana Ricardo y todos mis caifanes De la Rusia, esa noche sabrosos de corazón, hoy, el más sabroso Pa' Chupino y el Pato, todos los chamacos locos Hoy, inseparable de Sanicido para el Rabias Duganamina y Legardo Lupita, Anillo de los Ojos Bonitos, Gachetas, Carnitas, el Príncipe Martín, Werther Topo, todos los arcángeles del infierno Pegador del Mineto, el Óscar Miguel, la banda que faltó El más sabroso, el Ojo de los Camones Evelina y Carlitos Todo el club tan amigos Todo el club tan amigos